Hola amigos y amigas, este es Avance, estos son los nuevos Realme Batch Q2S unos auriculares que se encuentran en una horquilla de entre los 18 y 25 euros dependiendo como siempre de la tienda donde lo compréis oficialmente en la tienda de Realme España están por 24,99 euros si no recuerdo mal y son unos auriculares que ofrecen mucho realmente por su precio lo primero 7 horas de autonomía con los auriculares escuchando música de forma continua es lo que promete Realme luego 30 horas de autonomía sumando lo que son los auriculares con la fundita de carga y aparte tienen también carga rápida con tan solo 10 minutos de carga los terminamos de usar, los ponemos y con tan solo 10 minutos de haberlo puesto ahí vamos a tener carga suficiente como para poder usarlo de forma independiente durante 3 horas además unos drivers de 10 milímetros que se escuchan teóricamente bastante bien y estoy haciendo este primer análisis con el vídeo de ahí arriba y luego el próximo o la siguiente parte cuando ya comencemos pase la intro me vais a ver sin vídeo porque al darle a terminar lo que es la grabación me he equivocado de botón en el móvil y no he podido grabarlo por eso os hago esta introducción directamente para que me veáis en esta primera parte del vídeo y por eso está también ya desempaquetado aquí vamos a hacerle pruebas de audio os voy a contar que tal me parecen que se escucha que bueno como eso ya ha pasado hace unos minutos te digo que ojo que bastante bien que van a dar bastante guerra estos auriculares también pruebas de latencia también pruebas de llamadas como siempre hago así que nada comenzamos y bueno yo por mi parte los voy a ir abriendo ya por aquí como os digo esto del desempaquetado no me quiero parar en esto mucho porque lo más importante es probar la calidad de los propios auriculares bueno aquí vienen lo que son las instrucciones la garantía también viene un cablecito de carga bastante pequeño los recambios directamente de las almohadillas en este canal hemos tenido muchos auriculares de realme y es que creo que realme hace muy buen trabajo históricamente desde que se lanzó la marca muy buen trabajo en cuanto a audio me han gustado mucho todos los buds que han sacado prácticamente y últimamente hace muy buen trabajo también respecto a los móviles no tan buenos en cuanto a los smartwatches en cuanto a las pulseras la verdad que lo que ofrecen no es tan tan interesante y por eso mayoritariamente os traigo este tipo de productos pero digamos que esta marca tiene detrás una historia de hacer bien las cosas y mirad estos nuevos 2QS veis aquí una de las señas de identidad que tienen en cuanto al diseño es esto la cajita es completamente transparente ahí estáis viendo quizás con un poquito de más problema en cuanto a lo que es el reflejo que da ahí veis como es completamente transparente es un cristal bueno pues bueno cristal es un plástico y esto supongo que será igual de resistente que un plástico normal que no fuera transparente si no no lo pondrían pero bueno yo como siempre hago os comentaré todo tras mi experiencia de uso después de un mes han salido hace muy poquito al mercado y por eso sé que muchos de vosotros estaréis interesados en ello y por eso hago siempre este primer vídeo de primeras impresiones y primer análisis y primeras pruebas también pero como os digo todo esto de la resistencia tiempos de autonomía tras más tiempo que tal mi experiencia en llamadas etcétera todo eso como siempre pues reservo ese análisis tras un mes de uso para contároslo bueno quitadas las pegatinas veis aquí como tiene esta parte táctil que nos va a servir para a través de los comandos que le demos un toque, dos toques, etcétera poder ir cambiando de canción vamos a ver si también nos permite subir y bajar volumen tengo muchas ganas de verlo a través de la aplicación propia de Realme y aquí veis como la fundita bueno pues no tiene ningún tipo de botón que es lo que estaba mirando y aquí la conexión para USB tipo C para darle carga una de las cosas más interesantes y voy cogiendo ya el teléfono una de las cosas más interesantes de estos auriculares como os comentaba es el tema de la carga 7 horas de autonomía en unos auriculares de ese precio no es nada habitual y además que le haya metido esa carga rápida de que con tan solo 10 minutos de carga con tan solo 10 minutos de hacer así y ponerlos vamos a tener una autonomía total en los dos de 3 horas es bastante vamos a pasar ya a conectarlo a la aplicación que os digo no es necesario que tengáis un dispositivo Realme y os lo digo porque este es un Realme GT2 Pro pero no es casualidad o sea es casualidad que lo tenga ahora mismo en este momento no es necesario que tengáis un Realme para poder tanto conectarlo porque tienen Bluetooth 5.2 podéis conectarlo a vuestro dispositivo Windows vuestro dispositivo Mac a la tele del salón o de vuestra habitación si tenéis una compatible con Bluetooth podéis conectarlo pero luego aparte tenemos la posibilidad de conectarlo a través de las aplicaciones y la aplicación está en Play Store es decir que si tenéis un Xiaomi vais a poder directamente instalar la aplicación y conectarlos o si tenéis un Samsung o si tenéis cualquier dispositivo Android incluso Huawei y mirad esta sería la aplicación yo ya la tengo aquí instalada directamente veis como he probado otros auriculares de hecho poco me parece que estén aquí con todos los que he probado Realme seguramente los tuviera en otra cuenta y mirad a ver voy a darle aquí a conectar aunque yo creo que realmente van a aparecer por aquí si exactamente en cuanto se abriera porque en ese momento estaban como en reposo llevaban ya un tiempo abierto aquí aparece le damos a emparejar y tan sencillo como eso una vez que queramos sincronizarlo de nuevo a otro dispositivo dejamos pulsado los dos a la vez y de esa manera van a poder emparejarse de nuevo cualquier otro dispositivo lo tenemos ya conectado vemos como tenemos tanto el lado derecho como el lado izquierdo al 100% me los voy a poner no viene si se viene aquí en pequeñitos si este es el lado izquierdo el derecho quiero ver por cierto son cómodos o sea tienen esta forma que bueno al final son unos auriculares más baratos y os iba a decir quiero ver si tienen sensor para detectar cuando nos los quitamos y ponemos ya de por si la cancelación de ruido pasiva porque no tienen activa activa tan solo sería en entorno a este llamada cuando estamos llamando detectan estos auriculares que estamos en una llamada y nos filtran digamos la voz para que le llegue a la persona que nos está escuchando al otro lado del teléfono de forma más clara pero estos no tienen digamos cancelación de ruido activa más valdría por 25 euros que más vamos a pedir pero si que tienen cancelación de ruido pasiva esto significa que de forma física por la forma que tienen al igual que si fueran bueno son muy parecidos a unos tapones por así decirlo hacen que aíslen algo en el exterior y esto se nota aquí en la propia aplicación tenemos varias opciones tenemos aquí que podamos poner fuerte supongo que será para primar la voz en cuanto o sea el tipo de ecualización cuando estemos escuchando lo que sea este sería el modo por así decirlo que tendríamos que poner cuando ponemos un podcast equilibrado en el cual no tendrá ningún tipo de ecualización y aquí nos encontramos también con el refuerzo de bajos aquí podemos aumentar el volumen directamente para aquellos que se quejan oye no se escuchan demasiado fuerte bueno pues aquí sin problema ahora de todas maneras vamos a hacer una prueba de audio y aquí aparecerían las opciones de Dolby Atmos estos auriculares bueno pues tienen también una especie de pre-ecualización a través de Dolby Atmos que para películas depende de que tipo de audio estés escuchando pues puede venir bastante bien esto ya lo toqueteáis porque son como diferentes perfiles de ecualización no tiene tampoco mucho más aquí aparece un modo juego y aquí ajustes de botón estos auriculares tienen 86 milisegundas o eso es lo que ofrecen se supone que ofrecen en tema de latencia tengo aquí Call of Duty así que ahora también probaremos esto del tema de latencia y aquí en ajustes de botón vamos a poder directamente seleccionar los la configuración que más nos guste doble toque para reproducir o pausar podemos también seleccionar pista siguiente pista anterior asistente a voz o nada también tenemos triple toque vale yo lo único que quiero ver es que vale creo que no vamos a poder no vamos a poder subir y bajar volumen que me hubiera encantado es algo que me gusta mucho tener siempre los propios auriculares pero parece que no no vamos a poder tener la opción tan solo pasar a la anterior pista pasar a la siguiente etcétera y creo que no tiene ningún tipo de sensor para detectar cuando nos los quitamos y ponemos y que de esa manera se siga reproduciendo o se pare la canción voy a abrir ya Spotify y voy a escuchar con vuestro permiso un par de cositas o tres cositas esto primero Super Maze Dream con bajos y tal una canción simple pero que digamos es más vamos a probar esa ecualización con bajos y luego voy a probar algo más tradicional porque al final digamos unos auriculares se demuestra cómo están ecualizados si son versátiles para escuchar cualquier tipo de género de música que yo al final es que escucho cualquier cosa depende del día del momento del día también etcétera a ver le doy a tope de volumen bueno ya esto me parece más que suficiente de hecho no me entero si hago esto no me entero o sea no lo oigo y oye sorprendentemente y os tengo que decir sorprendentemente o sea si me lo quito a ver ¿se para? no no se para esto no lo tiene pero sorprendentemente se escucha se escucha bastante bien son unos auriculares que cuestan 25 euros se escucha bastante bien y como os digo se pueden encontrar incluso más barato se escucha bastante bien por este precio se escucha muy muy bien es que me esperaba algo parecido a los Buds 2 de Redmi o a los Yaud que no recuerdo como se llaman Lite creo que se llaman en versión global de también Xiaomi o de Redmi no eso lo sacó Xiaomi directamente y no me acababan de convencer los Buds 3 si que es verdad que se escuchaba mejor pero bueno tienen ya un cierto tiempo respecto a estos y ostras como se escuchan esto tiene unos drivers de 10 milímetros voy a poner además la configuración de bajos es que el plano está algo diferente y es que se me ha acabado la batería de la cámara entonces he tenido que cambiarla y por tanto estaba escuchando lo más tiempo llevo un par de pistas porque he tenido que buscar donde había puesto la batería que no me acordaba y bueno os sigo diciendo a mi mismo voy a intentar pararlo porque a ver si le doy un toque no era dos toques con lo que estaba configurado si dos toques por ahora muy guay me ha sorprendido muchísimo lo que os decía si que es cierto que el modo bajo Bass Boost Plus me parece demasiado bajos la verdad ahora cuando vaya a correr que voy a salir ahora y que los voy a estar usando veré si lo acabo agradeciendo esos bajos o no pero creo que están como demasiado sobre ecualizados sin que saturen ni hagan nada raro la verdad pero me gusta mucho en equilibrado ya de por si suenan bastante los bajos o pegan cuando tienen que pegar que es lo más interesante pero bueno sigo o seguía escuchando a Rosalia voy a pasar a escuchar otro género pero ya os digo muy buenas impresiones así a priori con o sea me esperaba una calidad mucho peor muchísimo peor y no me estoy encontrando eso por cierto códex de transferencia de audio a AAC y SBC los digamos estándares no tiene cual con aptX pero yo creo bueno si habéis visto mis vídeos y no pues seguramente no lo sepáis pero normalmente el códex de audio aptX no es garantía ni es sinónimo de que vayan a funcionar mejor o a sonar mejor de hecho pues los auriculares para mi más top ración calidad precio que podemos encontrar a día de hoy los Galaxy Buds Pro o los Huawei Free Buds Pro tienen SBC y AAC al igual que estos venga hoy tengo ganas de escuchar un poco de Bohemian Rhapsody así que me lo voy a poner veréis creo que no lo tengo al máximo puesto así o no 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 lo tengo puesto al máximo y ya de así o sea me sobra en cuanto de volumen a ver qué tal esto con los tonos que se mueve esta canción que son diferentes al final a los de la otra que he estado escuchando no sé si tengo el bass boost ahora mismo y os cuento un poquito qué tal ahora dentro de un par de minutos ah vale lo que sí tenía es el reforzador de volumen vale así notaba yo que se escuchaba tan 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 alto vale mirad aquí lo que pasa básicamente es que aquí lo que hace es primar los agudos lo sube en cuanto digamos a la ecualización imaginaos esas barras que podéis tocar subir y bajar no en los ecualizadores bueno pues aquí prima los agudos y los medios aquí lo deja todo más o menos plano como debería más o menos ser y aquí le pega en la parte de los bajos en la parte de los graves pero yo me quedo con equilibrado se escucha muy bien ostras no está a la altura de unos Galaxy Buds Pro obviamente que no cuestan bueno esos salieron por 230 euros al mercado ahora mismo cuestan unos ciento y poco no está a la altura de unos Huawei Free Buds Pro esos cuestan unos 90 euros y salieron al mercado por unos 160 pero flipante la calidad pero a nivel lo que yo he probado por 25 euros en este tipo de auriculares bluetooth tvs creo que no me equivoco al decir que son los mejores y con diferencia mirad como esto es un primer análisis vamos a pasar ahora directamente a la prueba de latencia en primer lugar y luego pasamos a la prueba de micros primero en un ambiente cerrado en esta misma habitación me vais a escuchar como si yo estuviera hablando con vosotros por teléfono y luego pasamos al exterior que me escuchéis pues eso en la calle que tal me escucháis si cancela bien ese ruido no bueno que yo creo que ahí estos auriculares quizás no están tanto a la altura pero no olvidemos 25 euros pega no me rollo más pasamos a la prueba de latencia bueno espero que lo hayáis escuchado bien o sea poniéndolo directamente en el micro porque normalmente lo pongo pegado a la cámara espero que lo hayáis escuchado bien pero ni tan mal bastante bien bueno y este sería el primero de los test de cómo me escucharí que si yo estuviera hablando con vosotros directamente pero yo estuviera en un ambiente completamente cerrado sin ruidos que bueno pues son las mejores condiciones al menos en teoría para que me escucharais de forma adecuada ahora después de esta primera prueba el interior vamos a pasar vamos a pasar al exterior bueno y ahora todos a probar estos auriculares mientras voy caminando y hay algo de ruido desde luego bueno pues imagínate una ciudad como esta como es Madrid donde estoy grabando pero bueno un poquito menos de mediodía que no hay tampoco excesivo tráfico pero bueno algún que otro coche está pasando y haremos luego otra prueba después del mes de uso donde quizás me vaya en un sitio con más tráfico por ahora bueno pues esto pero así por lo menos podemos probarlo también eso con un poco de ruido de tráfico y viendo como es capaz estos auriculares de filtrar por así decirlo mi voz y hacerla más clara en un ambiente exterior con algo de ruido bueno y os iba a comentar que estoy bastante sorprendido con estos auriculares pero ciertamente me esperaba bastante nivel por parte de Realme en estos auriculares primero por el tema de la carga que os comenté el hecho de que tenga tanta carga por tan poco dinero me parece un muy buen trato por así decirlo pero luego la calidad sí que me ha sorprendido pensaba algo más estándar y me he encontrado como son unos auriculares que sinceramente suenan bastante bien y sinceramente también te digo no por obligación tengo ganas de probarlo de llevármelo ahora que voy a ir a correr y estar probándolo durante un buen rato porque no se queda muy 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 atrás de unos auriculares de más alta gama como los que yo suelo utilizar habitualmente cuando no estoy probando ninguno tengo muchas ganas de eso de llevármelo a correr quizás un poco el punto agridulce el tema del audio a la hora de las llamadas como habéis escuchado pero bueno también dilatencia bastante bien son los auriculares los dos QS de Realme que pintan más que bien y que ya os iré contando y os contaré por supuesto en ese análisis tras un mes de uso cualquier duda que tenga cualquier comentario que tengas si ya los tienes y quieres salvarlo también bueno pues tienes ahí abajo los comentarios para hacerlo también si quieres criticarlo si quieres poner cualquier punto negativo que creas que a mí se me ha pasado mencionar y que tú creas que lo tiene pues ahí abajo también tienes los comentarios justo para eso te agradecería un montón un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!